Bueno, recorriendo a la localidad de Álvarez, vinimos a dos entidades educativas, la escuela primaria, Justina Rodríguez de Álvarez, y también el jardín que funciona al lado para entregar en ayudas computadoras, impresoras, también lo habíamos hecho con la biblioteca que funciona en el lugar, con el EMPA, que está en el mismo edificio en otra ocasión, también, bueno, visitando y un poco viendo las realidades de comunidades que van creciendo exponencialmente, porque las grandes ciudades van encontrando un poco más de tranquilidad y una posibilidad de construir sus casas en los pueblos que están alrededor de una ciudad como Rosario, pero las demandas de escuelas, de servicios sanitarios, de policías, van quedando rezagados, entonces hay que trabajar en ese aspecto para que aquel que encontró su vivienda no solamente se hable de agua potable, de cloaca, de electricidad, de pavimento, sino también todos los otros servicios que hacen a cómo va a construir su vida en el lugar donde construyó su casa, cómo se queda en el lugar para disfrutar de todo lo que necesita para tener una vida digna.